Vamos a dibujar un cubo octahedro rombitruncado. Entonces dibujamos, por ejemplo, un cuadrado. Lo hacemos de manera que la diagonal sea vertical. Sería algo así. Y ahora, pues lo que hacemos es... Hacemos las diagonales. Ahí tenemos la intersección. Nos acercamos. Y ahora hacemos una circunferencia cuyo centro sea este y el radio este. Hacemos la circunferencia. Y corta la ortogonal a esta línea en este punto. Hacemos lo mismo por cada uno de los cuatro lados. Y de esta manera obtenemos un octógono. Ya que la figura está formada, lo mismo aquí, recta, circunferencia, por varios octógonos. Aquí igual. Tenemos ya completo el polígono regular. Bueno, esta figura como tiene seis caras que son octógonos que corresponden a las caras del cubo en el que se inscribe. Entonces según eso, si ya tenemos esta figura, a partir de aquí ya podemos construir, pues por ejemplo, aquí sabemos que cada dos aristas de la figura va a tener un cuadrado. Dibujamos el cuadrado. Y ahora hay que abatirlo a 45 grados. Entonces proyectamos el polígono. Por ejemplo, aquí, para que se vea más claro. Y proyectamos el cuadrado. Hacemos la línea a 45 grados. Haciendo centro aquí con esta distancia, hacemos un arco. Hasta que nos corte a la línea a 45 grados. De esta manera es como si hubiéramos girado el cuadrado. Y queda aquí exactamente. O sea que la posición exacta es esta. Entonces ya tenemos aquí el cuadrado. Bueno, pues ese mismo cuadrado se dispone aquí siempre de forma que haya una cruz. En cada uno de estos de forma alterna. Cuadrado, sin cuadrado, cuadrado, etc. Y lo mismo aquí. Bueno, tenemos ya los cuatro cuadrados. En las caras esas del... Respecto a la cara esta. Y aquí nos queda ya la forma de un hexágono. Entonces, respecto a esta línea, pues aquí tenemos la forma simétrica del hexágono. Que es la continuación de esto. Y la continuación de esto. Y aquí el simétrico respecto a esta recta es este punto. Y aquí es este. Bueno, pues como vemos nos queda un hexágono en cada esquina. Entonces, continúo la línea, continúo la línea. Y aquí el simétrico respecto a esta línea tengo este punto. Ya tengo ahí lo mismo. Continúo simétrico respecto a esta recta. Simétrico. Y la continuación de la línea. Aquí igual. Lo mismo por todos los lados. Bueno, tengo ya ahí una vista del cubo octaedro rombitruncado. Sé que se puede inscribir en un cubo. Y entonces lo que hago es dibujar si quiero, pues, el cuadrado que corresponde a una vista del cubo. Por ejemplo, esto. Bueno, una vez que tengo esto, voy a coger una de estas líneas, ya que me dice que está apoyado en una cara cuadrada. Entonces deberé coger estas líneas como lo que corresponde a esa cara cuadrada. Entonces lo coloco de esta manera. Esta podría ser la cara en la que se apoya y este un alzado de la figura. Si aquí bajo esa perspectiva ha quedado un poco distorsionado, podemos coger otra, por ejemplo, esta. Oigo, porque dibujando en oblicuo, pues la figura sale algo con el efecto de anamorfosis, algo distorsionada, con una perspectiva oblicua. Entonces la figura sale oblicua. Bueno, una vez que tenemos ya esta vista, hacemos, por ejemplo, ahora lo que corresponde a la planta. Tenemos que para este cubo, que en proyección vertical es esto, o sea, tenemos un cubo que tiene esta proyección. Entonces dibujamos la línea de tierra, que tiene que ser ortogonal a la dirección vertical, esta. Y proyectamos este punto y proyectamos este. De esta manera tenemos ya aquí la proyección del cubo. Y sabemos que tiene de anchura exactamente el mismo lado del cuadrado, o sea, todo esto. Entonces cogemos este lado y lo colocamos, si esta es la línea de tierra, pues lo vamos a colocar, por ejemplo, cogemos el lado este. Y lo colocamos, lo cogemos con el compadre, lo colocamos, por ejemplo, aquí. Entonces ya tenemos aquí el cubo en proyección en planta. El perfil va a ser exactamente igual a este, pero girado 90 grados. O sea, que al proyectar aquí el cubo, si hacemos aquí la separación entre los dos planos verticales, pues proyectamos este punto, este y este. Aquí tenemos otra vez, al proyectar esto, exactamente al proyectar esto, pues la misma, la misma vista. O sea, que la vista del cubo octaerro, rombitroncado, va a ser exactamente igual. Aquí que aquí, pero eso sí, girada 90 grados. Bueno, entonces ahora lo único que hay que hacer es, una vez que tenemos el cubo, ir proyectando. Tenemos aquí que va a quedar, y aquí, en las caras centradas, va a quedar siempre el octógono. Bueno, pues podemos proyectar este punto, podemos proyectar este punto, y lo mismo, podemos proyectar este y este, y tenemos aquí ya el cuadrado, mientras que aquí tendremos el octógono, por aquí. Aquí abajo el cuadrado. Y ahora, estas longitudes son iguales. Entonces, esta está aquí en verdadera forma, y la pondremos aquí en verdadera forma. Aquí tendremos el cuadrado, perfectamente centrado, desde aquí, hasta aquí. Ya que decíamos que se iba a apoyar en el cuadrado, pues en la cara de abajo sale también un cuadrado. Este punto se corresponde con este, y tenemos que la longitud en verdadera forma, que va a estar aquí en un perfil, pues también va a ser esta aquí en verdadera forma. Cojo esta medida de aquí a aquí, y la coloco a partir de aquí, centrada. Entonces, proyecto, y me queda aquí ya este punto. Punto co, al proyectar este, me queda este. Y de esta forma puedo hacer ya el octógono. Lo mismo, proyecto ese punto, y este. Bueno, si tengo el octógono, pues por último, el contorno de esto, esta es una línea vertical, aunque no lo parezca, sería esto. Y aquí la simétrica, la forma simétrica del octógono. Este punto lo proyecto, viene por aquí. Y ahora vemos que esto cae exactamente aquí. Por tanto, esta es una proyección oblicua, y tenemos que esta es la cara hexagonal de atrás, por lo tanto es una única línea. Lo mismo, esta de aquí. Que corresponde a este punto, y este corresponde al de abajo, y este corresponde a este. La continuación, paralela, a esta dirección, y la continuación, corta aquí, y la continuación. Bueno, pues la figura ahí ya estaría completa. Tenemos ya las dos vistas, que vamos a marcar. Tenemos aquí el cuadrado, por debajo se apoya en un cuadrado, como decíamos. Tenemos aquí el hexágono, otro hexágono regular, y luego tenemos aquí las dos vistas del octógono. Bueno, nos ha quedado un poco achatado, porque en realidad el cubo también debería ser ligeramente más alto. Pero bueno, es por hacerlo a mano alzada. Pues esa sería la vista, mientras que esta, bueno, ya está ahí más definida. Aquí octógono, rodeado de cuadrados y hexágonos. Bueno, pues esa es una figura que tiene veintiséis caras, cuarenta y ocho vértices y setenta y dos aristas. Y tiene ocho hexágonos, tiene doce cuadrados, y tiene seis octógonos. Voy a siempre intentar hacer las formas simétricas, ver que hay simetría total, ya que aquí lo hay respecto a este eje, respecto a este, y lo mismo, este, respecto a este, igual.